Espero que no se me petate la computadora Y se apaga toda esta vaina Fue que estoy grabando Ok, ya, ya, ya voy contigo Vamos Ay, 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 viene alguien Ok, ok, ok Voy, pues Señores Yo tengo Ay, chucha Ok, 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 ok Chucha, yo creo que me van a ver, amigos Se me fue Ok, ¿qué tenemos aquí? Ah, ok Ok Vamos a avanzar ¿Se fueron? Sí, ah Ay, puchica Ay, se ve raro O estaba bien Mientras estamos grabando Me avisan, please Escape the building ¿Se fueron? Y yo vengo sola Ahí esa man se quedó ya Amigos Amigos Yolo Yolo Aló, Diana Chucha, viene alguien ¿Dónde? Ya es que los escucho Aquí Mismo, loco Ay, mira Estaban allá A la bestia Ok, ok, ok Voy Piriti Mataron a alguien ahí Van Se ve nítido Nítido El juego De verdad que sí Mira esas vainitas de fuego La gráfica tan pasada Marlon Se ve muy chuchón Ok Allá la bestia Mira ese fueguito Ok Su pique Ok, 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 ok Bueno Voy avanzando Pero tira un pique O Espero que no me vea Corre, 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 corre Las alcantarillas Ah, la bestia ¿Por dónde? Allá ¿Qué? ¿Cómo vamos a irnos por ahí, amiga? Pero Ayúdame a ayudarte Dime por dónde No me pongas tan nerviosa Ahí Ahí me ven Chucha, voy Pero corre, pues Corre Corre Me voy Tírate Muchachos, yo no veo nada Ratas, no Ey, caí sola aquí Puedo entrar Y se agüite un chuzón y lo estoy jugando Y estoy bien nervioso Yo también, yo también Es que hay algo que no se lleva bien conmigo Y es el sigilo, amigos Me pone demasiado nerviosa Ok No me digas que ahora tenemos que ir allá Aquí yo no creo que haya nadie Así que vamos con confianza Ay, Dios del ve... Amigos, acaban de matar a alguien Encima de nosotros Pícoro Vámonos de aquí ¡Ay, no! ¡Baja! Qué asco Y todas esas ratas aquí Se fueron por aquí Dice Ay, a la miércoles ¿Ya saben dónde estamos o qué? ¡Ay, espérate! Mira a alguien Chucha, quítate Te fueron ¿Qué fueron? Ya veo Vamos Ya casi llegamos, señores Tranquilones, tranquilones Que estamos llegando Ay, Dios del verbo Llegamos mal Tenemos que treparnos por aquí Ay, Dios mío, nos van a ver ¿Sabes? 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 Estoy jugándolo ahorita mismo en Computadora Bueno, habría que ver, ¿no? Apenas estoy empezando a jugarlo O sea que ahorita mismo no te podría decir Pues qué tal está Ni nada Pero de lo que va Está muy Muy cool Muy top Pero habrá que ver Porque no Acabamos de empezar Apenas llevamos ¿Cuánto? ¿Como unos 15 minutos? Nos trepamos ahí A ver A ver Ya, 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 ya Voy, 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 voy Zip line ¡Woooh! ¡Woooh! Just like fucking boot camp ¡Ay, chucha! ¡No! ¡Ay, a la bestia, loco! No, señoras No les voy a hacer nada No les voy a hacer nada Disculpen, disculpen ¿A dónde voy? ¿La cocina dónde está? Ok, disculpen, señoras No quise entrar a su casa ¡Sí! Chalamán se quedó allá atrás ¡Loco, mueve! ¡Ay, cómo llegaste aquí, amiga! Si te estoy diciendo Que llegarás allá Ok Me lanzo allá Dije ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Me voy! ¡Woooh! ¡Ay, chucha! Pensé que era una persona Y era una planta ¡Qué miedo! A ver Viva Yara, dice Pizza, chorizo, café Se busca, ¿eh? Clara García, dice Miran las cafeterías ¡El señor! O sea, me gusta un poco La ambientación Muy, muy top Cómo se ve todo El bote El bote ¿A dónde? ¿Dónde el bote? Run, run Vamos Ya me quiero deslizar Pero no hay Para deslizarse Bestia, está la vaina Hardcore aquí ¿Por aquí? Ah, sí, sí, sí Aquí, bien Bien Llegamos tarde Pero tranquilo O sea, me gusta un poco El personaje que estamos usando Y ven, está hablando Me gusta un poco su estilo San Judas San Judas San Judas Ay, no Nos vamos en barco, amigos Saben que no me gustan mucho los barcos Gracias Gracias por esos datitos Datitos Es que, viste Eres el mejor Es que, viste, eres el mejor Qué carácter ¿Cuál crees que se vea mejor en versión chica o chico? Los dos se ven guapetones Los dos están guapetones Pero yo quise usar a la chica Pues porque A mí, normalmente Cuando juego así Juegos así Me gusta siempre Utilizar a las chicas Pues No sé Es algo como que me siento Pues Identificada De que Como si estuviese yo Pues Ay, papá Amigos Grande San, este man es un crack Que buena actuación de este man En verdad Eso ya lo hemos visto en los trailers Iba a decir que eso ya lo habíamos visto en los trailers Hardcore No anda Chusó Qué locura No anda con cuentos Diego Y el mismo Gus O sea que se mantiene una actitud Impresionante Hoy vimos una entrevista Que él había hecho Qué top ¿Verdad o mentira? Debiste haber subido a este maldito bote Allá 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 Bestia Es que te mantiene una actitud Allá 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 Bestia Amigos Y en donde En donde haga sus papeles Bestia 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 Estoy enamorada Estoy enamorada de los ojos de ella Me encantan Se ven super cool Ubisoft presenta Miren esa parte Cómo se ve No me digas Que está muerta Lita Ay a la vida Esto es todo Esto es mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Esta es la pared Dani Es la fe ¿Qué? Se esconde aquí Dice Clara Libertad Ahora que estábamos viéndose un rato ¿Se acuerda? En los pósters Tuviste suerte En vida Sí Tuviste suerte Ay a la vida Man Pareciera que fue Bueno la única ¿No? Ay no O sea que Man Se ve Se ve muy bonito El juego De verdad que sí Me gusta poco Cómo se ve ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció amigos? Muy buena entrada ¿No? O sea Quiero que me digan A ver Quiero Hasta ahora Quiero ver sus impresiones Porque Pienso 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 Pienso